¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo IONIQ 5, que como dice el título aquí, porque Hyundai ya muestra las primeras fotos oficiales. Y bueno, como sabemos, la automotriz surcoreana ya prepara un compacto 100% eléctrico de estilo retro que va a rivalizar con el Honda modelo E. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la surcoreana Hyundai ya lanzó las primeras fotos oficiales de su nuevo compacto eléctrico, el llamado IONIQ 45. Como sabemos, ya en el año 1019, una de las grandes sorpresas que dejó la compañía coreana con motivo del Salón del Automóvil de Frankfurt fue un concept car llamado 4.5 Concept. Es decir, un vehículo 100% eléctrico de estilo retro que está inspirado en el modelo PONI del año 1974. Todos se pensaban que esta unidad no era más que un ejercicio y diseño, pero las imágenes que han ido enviando los espías de este medio Carandriver dicen todo lo contrario porque su llegada a la cadena de producción está más cerca que nunca. Bueno, como sabemos, la firma automotriz coreana está inmersa en el pleno proceso de pruebas y durante los meses recientes se ha hecho eco de los progresos del IONIQ 5. Porque será esta su denominación definitiva cuando ya aterrice en la cadena de producción a través de fotografías que han ido ofreciendo los espías de este mismo medio Carandriver España. Del cual yo saco información frecuentemente desde diferentes lugares del planeta, incluyendo un gélido lugar al norte de Europa, por ejemplo, el circuito de Nürburgring a la que se debe sumar que acaban de llegar desde el centro de pruebas de la marca automotriz en Alemania. Bueno, lo primero que llama la atención es que el modelo de producción va a conservar la mayor parte del diseño conceptual, algo que es realmente llamativo para una marca como la surcoreana Hyundai. En la que modelos de su línea actual tiene una estética bastante alejada, la línea recta del 45 Concept. Aunque lamentablemente va a perder por el camino sus llamativos faros delanteros y posteriores con forma de display por una fórmula mucho más convencional. Bueno, se espera que esta versión definitiva nazca como la base que va a sustentar toda la próxima generación de vehículos totalmente ecológicos del grupo Hyundai. Ahí es decir, la nueva plataforma EGMP, lo que significa en su acrónimo Electric Global Platform, con un ligero toque de crossover como se ya vio en el mencionado Concept Car. Bueno, aparte de ser el primer modelo en estrenar la nueva filosofía de diseño más minimalista de la automotriz para sus máquinas ecológicas, una estrategia con la que de seguro van a querer enfrentarse de tú a tú con otros modelos eléctricos con un punto extra de atractivo como por supuesto retro como también el Honda E. Y bueno, esa misma apuesta por la que el minimalismo se va a ver también en su sección interior. Quizás no se llegue a un display en el volante como en el modelo prototipo, pero sí se puede esperar una ambiciosa apuesta por la tecnología en un habitáculo que va a mantener las formas simples y rectas. Casi como si de una sala de estar fuera combinado con un gran protagonismo para lo que son las pantallas sin olvidarse de su puesto de lo último en asistente para la conducción. Este diseño va a aportar una mayor amplitud interior, lo que va a hacer que dentro haya más espacio de lo que sugiere en su sección exterior. Bueno, lo que no queda claro es la configuración de este vehículo eléctrico, aunque al menos esta unidad parece estar impulsado por dos perfulsores eléctricos que van a garantizar una tracción total con cero emisiones contaminantes, aunque el ejemplar con eje posterior, aunque el ejemplar del eje posterior desarrollando la mayor potencia que la del frontal, se espera que este IONIQ 5 se desvele durante el próximo año 2022. Bueno, sí está confirmado que va a incluir la tecnología vehículo Tolod, que funciona como una fuente de alimentación de entre 110 y 220 voltios, un sistema de carga ultra rápida que va a permitir con solo enchufar 5 minutos el auto, contar con autonomía de 100 kilómetros. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.